Música Amigos, bienvenido al canal del señor Arbudo La otra vez una persona me dijo Señor Arbudo, queremos ver que animal se come los elotes Bueno, ahorita allá en la milpa de mi hermano Ya no ha ido el animal Pero desafortunadamente creo que ahora se vino a la milpa del señor Arbudo Mira, la milpa de mi hermano está allá arriba Y ya no se fue para allá Ahora el animal salvaje se vino aquí A mi milpa Te voy a mostrar, ahorita lo vamos a observar Anda allá abajo, voy a tratar de grabárselo Estoy hablando aquí porque él anda allá abajo No me escucha, pero ahorita vamos a ir para allá Vamos a ir con calma, así es que Guarda silencio amigo Voy a tratar de grabártelo No traigo como atraparlo ahorita en este momento Es por eso que nada más voy a observarlo Si veo que viene de por allá del pueblo Y es de una persona, de un vecino Le voy a comunicar, le voy a decir que lo atrape Porque de lo contrario pues Se va a coger mis elotes Bueno, vamos con ella No traigo como atraparlo ahorita en este momento Gracias. 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 Ahora vieron amigos el cuche salvaje, ahora me llegó a mí se vino a comerme elote, bueno mis mazorcas, porque aquí ya, ya hay maíz. Mira, aquí se la estaba comiendo, acaba de llegar, afortunadamente como prácticamente yo siempre aquí ando podría decirlo, ahorita ya lo corrí, agarro para acá, mira aquí están las huellas por allá va el cuchi salvaje voy a correrlo para que ya no vuelva a venir porque no quiero que se coma mi milpa bueno amigos, les acabo de mostrar el cuchi salvaje ya se fue espero que no venga ahorita pronto alguien me pidió que le grabara que animalito es que se come los elotes, bueno pues ahí está es un cuchi salvaje anda aquí en el campo ya vieron que es un animalito salvaje, es un puerquito salvaje, pues bien amigos yo hasta aquí te voy a dejar el video, si te agradó no olvides dejar tu like, recuerda este es el canal del señor Barbudo, por el momento me despido, cambio y fuera